Tani, muchas gracias. Perdona la tardanza. Justo ya, yo aquí que estoy muy cerquita, igual que ustedes, me dan ganas ya de lanzarme también a acompañar a las compañeras. Como bien dice María, a pesar de que todas las personas a las que yo he escuchado hoy que asistieron han buscado que la médula, ¿no? Que esta demanda, digamos, que se garantice nuestros derechos sea algo que esté al frente, sí hay un tono mucho más festivo de lo que yo he visto en otros años. Incluso la marcha empezó horas antes, ¿no? Como que ya había una espera poco tolerable. Y me da mucho gusto escuchar lo que te reportaba y que nos reportó la audiencia María, de que hay muchas niñas, hay muchos niños. No sé si te acuerdas que el año pasado había esta onda de que se hicieron públicas unas disque amenazas de que iban a echar ácido y que iba a haber mucha violencia. Eso como que hubo un esfuerzo digital hasta monitoreado y reportado por desincentivar la participación. Y hoy que el día está súper bonito, que está lleno de familias, ¿no? Da mucho gusto ver esto. Y pues nada, el tema también que creo que está muy sobre la mesa el día de hoy es esta glorieta específicamente de las mujeres que luchan. Hace rato vi a Araceli Osorio, a la madre de Lesby Berlín, que está marchando incluso con una réplica chiquitita de esta niña o mujer con la mano con el puño en alto. Que es este mismo antimonumento del que tú hablabas en la mañana, Dani, para quienes no nos acompañó. Y pues justo de la importancia de que desde las autoridades se reconozcan los espacios ganados por la ciudadanía y ocupados por la ciudadanía con nuestras causas. Verla a ella con esta mini réplica en un momento en el que esa glorieta está en pugna me pareció particularmente significativo, ¿no? Para muchas mujeres que están ahí buscando a una hermana o luchando por justicia para sus madres, para sus primas, amigas. Ese es un espacio de apropiación y de reconocimiento a que estas luchas nuestras son una deuda social. Entonces me parece importante, digamos, que también eso forme parte de la conversación. Porque justo es un asunto que se está como pugnando con la autoridad, ¿no? ¿Qué va a quedar en esos espacios de manifestación? Creo que es hoy muy importante decir, pues las mujeres, las activistas, las colectivas están diciendo, queremos que sea este espacio que nosotras tomamos. Y bueno, me encantó, yo de hecho lo sumé hace rato en mi noticiero, la idea de que quitemos el caballito o quitemos alguna de las otras figuras que solo estorban para poner esta obra que también el gobierno ha propuesto como símbolo de las mujeres indígenas, sin quitar esta otra, ¿no? Creo que justo este ambiente festivo, este acompañamiento entre mujeres se ve mucho ahí. Entonces creo que es importante hablar de eso también hoy, del espacio físico, que es testigo de estas luchas y que es además un punto de encuentro para tantas mujeres. Y que además tendría que ser un tema de definición, casi de consulta, ¿no? Que nos consulten a las mujeres que caminamos por reforma, a las que estamos aquí cerca. Pues, ¿qué queremos? Porque a lo mejor para muchas nos representa muchísimo más esa mujer que está luchando y es en esa miniatura, como dicen, me parece una imagen maravillosa. Sí, o sea, y también nos representan las otras, pero todo podemos caber si hay esta capacidad de escucha, que es parte de lo que hemos estado discutiendo. Luisa, yo lo que te quiero preguntar, porque sí me parece que es una cosa que debemos también nosotros reflexionar, es que crees que nos falta desde los medios de comunicación. Digo, nosotros hemos estado haciendo hoy un esfuerzo enorme, porque además pues lo técnico pues no se resuelve, ¿verdad? Y entonces, este, pero porque de pronto parece que la única opción que tenemos es replicar las mismas narrativas de siempre. Y replicar las mismas narrativas de uno y del otro día que se enfocan nada más en si se pelean o no se pelean. Y las mujeres, toda esta potencia que hemos visto en estas marchas queda un poco desapercibida. Pero, más allá de la visibilización, ¿tú qué crees que nos falta y que tendríamos que hacer y que serían los retos que nos quedan para nosotras, mujeres periodistas, para poder modificar un poco desde donde estamos esta relación? Pues creo que para empezar, cambiar nuestras relaciones, ¿no? Un poco hablábamos también en la mañana y lo hemos hablado en algunos espacios de los sesgos que se nos generan automáticamente a muchas de las personas que estamos en medios de comunicación. Como dices, pues ¿quién da las noticias? Las personas que trabajamos en medios de comunicación. ¿Y quiénes llegan a medios de comunicación? Pues normalmente, o al menos en los hegemónicos y corporativos, las personas que viven en las ciudades, ¿no? Y las personas que viven en las ciudades, que fueron a una universidad que les permitió ese conecte o que tienen de alguna manera un vínculo con las personas que ya trabajaban ahí, que son grupos de poder y entonces aseguran su lugar mucho más fácil, ¿no? En la conducción vemos apellidos que son de estas mismas familias, que son cúpulas académicas, que son cúpulas del derecho y demás. Entonces, pues claro que va a ser muy difícil que cambiemos nuestra perspectiva de cobertura si vivimos en las mismas burbujas, todas y todos, ¿no? Y yo ahí asumo parte de mi culpa y del trabajo que yo también tengo que hacer. Entonces, como decías, escucharnos, voltear a ver hacia otro lado y no casarnos con estas historias únicas, ¿no? Como hablar de mujeres es hablar de feminicidio, por supuesto, pero también es hablar de dignidad, es hablar de organizaciones, es hablar de campo, es hablar de resiliencia. Es decir, todas estas otras miras que a veces no atendemos por estar con lo urgente, nos están haciendo tener coberturas menos nutritivas. Y creo que deberíamos estar puniando los medios de comunicación por una desaceleración, ¿no? Porque también que no se te pueda ir lo mismo que ya traen todos los demás en el portal, que si se rompió un vidrio en el Metrobús y demás, es una guerra bien tonta de audiencias que no les sirve a nadie. A la sociedad esas notas no les sirven, ¿no? Subirse a eso para que en contraste con buscar verdaderas coberturas que sean nutritivas, con voces de verdad distintas que podamos encontrar. Hoy en la marcha me pareció particularmente preocupante, la colega aquí de donde yo trabajo en la octava noticias se fue volteando así y en las mujeres, digamos, en su círculo inmediato, todas tenían una historia de violencia grave, ¿no? Alguien que estaba buscando a su hermana, alguien cuya hija había sido asesinada en la impunidad, alguien, ¿no? Y si no podemos ver eso y poner, digamos, nuestra cobertura desde ahí, que literalmente a la esquina donde volteemos en este país hay una mujer con un contexto distinto que está unida por el resto de las mujeres por la violencia, pues no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Como medios de comunicación. Entonces creo que es eso, es literalmente voltear, ¿no? Esto que la verdad se maravillosamente pide página, que es salirnos de lo que es nuestra cotidianidad para encontrarnos con otras cotidianidades, escucharnos entre unas y otras y construir a partir de ahí soluciones, porque al final sí estamos atravesadas por lo mismo, en mayor o menor medida, desde diferentes aristas, pero estamos atravesadas por un sistema que no le está funcionando a las mujeres, porque somos víctimas de todo tipo de violencias a lo largo de toda nuestra vida. Entonces creo que hablarlo un montón también es parte del primer paso, ¿no? Si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Sí, y además no es solo donde nos afecta a las mujeres, nos afecta a los hombres, o sea, lo cierto es que no estamos construyendo o no hay unas sociedades, no son nuestras sociedades iguales las que estamos viviendo, ¿no? O sea, realmente al final de cuentas, este esquema de desigualdad, este esquema de disposición, digo, de opresiones y de segregación, pues beneficia al 1% de la población del mundo que tiene el 50% de las riquezas, pero el otro 50% pues está peleando, pues peleando a una batalla a muerte por poder obtener algo de lo que se queda, ¿no? O sea, realmente es muy difícil pensar, incluso cuando decimos, ay, nuestros privilegios, pues sí, pero qué tan privilegio es el privilegio a veces del que hablamos, ¿no? El privilegio es el privilegio frente a otras realidades que están más oprimidas, pues sí, pero tampoco es la vida privilegiada la de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que pues tenemos que ir contando y lo que te quería preguntar, Luisa, porque sí estamos haciendo nuestro acervo músico, literario, documental, para ir haciendo la currícula de la Escuela del Amor y pasársela a la diputada Ana Francis Mor. ¿Cuál es tu película, libro, documento, exposición favorito que nos puedas recomendar para este 8 de marzo? Uy, pues bueno, hablando de Escuelas del Amor y de la conversación, digamos, que originó eso, por supuesto este de todo sobre el amor de la escritora Belle Cooks, justo porque plantea eso, ¿no? Plantea la necesidad de que regresemos al origen de toda nuestra formación, que literalmente es la infancia, y que en la infancia aprendamos verdaderamente la diferencia entre el amor verdadero y construir sociedades a partir del amor y otras cosas que no son amor porque permiten la violencia. Entonces creo que ese es uno excelente. Ahorita, pues por ser un mes en el que tratamos de visibilizar las voces de las mujeres, pues últimamente justo he llegado a muchos libros que tratan el tema de maternidades, también por mi propio proceso personal, y me gusta mucho a muchas escritoras que he leído y que justo están como en esta conversación. Por ejemplo, leí hace poco La Hija Única, de Guadalupe Metel, y me gustó mucho, era una escritora a la que yo no le había entrado tanto, digo, sí, El Cuerpo en que nací y otras novelas como clásicas, pero esta que particularmente trata el tema de lo que es una maternidad, una niña con discapacidad, una niña que nació pues casi que con una condena de muerte, y todo lo que eso implicó para ella psicológicamente y en un entorno social, todo lo que hace que la protagonista tenga que romper esquemas, y cómo va encontrando consuelo también en otras mujeres que la apoyan en su crianza, me gustó mucho, es una forma como distinta de abordarlo. Ahora una multipremiada escritora, que creo que también es muy importante, Brenda Navarro, en esta de Casas Vacías, que cuenta las historias paralelas de dos mujeres, una mujer que pierde a su hijo en el parque y la mujer que se lo lleva, pues una mujer que se lleva a un niño porque tiene una relación violenta de pareja y cree que esa puede ser una solución, y una mujer que pierde a su hijo en el parque porque estaba hablando con el amante, y todo lo que eso implica también para ella, digamos esta reflexión de, pues sí, estaba con un hombre que tampoco me quiere del todo, porque ni me estaba apelando en esta conversación, y en casa claramente tengo problemas, por eso estoy en esta situación. Y entonces también admitir que siente algo de alivio, es como muy escandaloso leer a una madre, admitir que siente algo de alivio de descansar de su hijo, y de alguna manera retrata otra realidad, que es la de las mujeres que buscan. Su hijo no es víctima de una desaparición forzada, o de una de estas otras realidades mexicanas horribles, pero tiene ahí un par de frases que a mí me atravesaron horriblemente y que ahora como que pienso que para quienes no estén cercanos o cercanas al fenómeno de la desaparición, lo pueden entender bien. Este personaje que es madre y que pierde a su hijo dice, es que quisiera suicidarme, pero ni eso puedo, porque no puedo permitirme que mi hijo crea que dejé de buscarlo. Entonces ni esa paz de quitarme mi propia vida, porque ya todo lo que me quede va a ser para que mi hijo no sienta que le abandone, y porque cada segundo podría ser la diferencia entre encontrarle y no. Entonces también como leer esta pesadilla que en las noticias vemos todos los días, pero que no damos la oportunidad de profundizar, pues han sido como reflexiones para mí importantes. Digo, además son novelas que no son muy complicadas de leer, que van rápido, pero a lo que me han gustado mucho, y además como que una escritora siempre se termina llevando a otra, de alguna manera, yo que podría recomendar a estas dos en cuanto a los libros. En películas, no sé qué, pero... Gracias.